El ministro de Salud, Carlos Soto, anunció hoy en conferencia de prensa que en octubre se implementará una área exclusiva de atención a reos en alguno de los hospitales nacionales. Este es un tema realmente de seguridad para los trabajadores del Ministerio de Salud Pública. El tema que estoy tratando de solucionar a corto prazo, espero que sea no después del 15 de octubre, es realmente ver dónde vamos a hacer o readaptar un hospital para la atención de privados de libertad en este hospital. El titulante de la cartera de salud agregó que el hospital que se elija para acomodar la zona exclusiva para presos debe contar con la infraestructura necesaria y tienen que estar, en cierta forma, aislados. Se espera que los reos sean atendidos en un espacio equipado con no menos de 20 camas, una sala de operaciones y una de parto. No todos los privados de libertad que tenemos en Guatemala es gente peligrosa. Así mismo indicó que uno de los temas que se está evaluando es el recurso humano que estará trabajando en dicho lugar, reiterando que a nadie se le obliga a trabajar. Soto no detalló en cuál de los hospitales se creará esta área, ya que, por razones de seguridad y estrategia, no se pueden proporcionar dicha información, puntualizó. El titular de la cartera concluyó que ya ha presentado el proyecto al presidente de la República y vicepresidente, a la vez que se trabaja a nivel de viceministros, por lo que mañana se realizará una visita a los dos hospitales. Para DCA TV informó Noe Pérez.